Tocarla. Habla del árbol de azúcar, de dulce y de tierna. Creo que era el malo del Frontier. El de los niños que se fusionan. Puede ser. Pero ahí no eran los caballeros reales los malos. Me quiere parecer. Debe ser. Debe ser. Siempre peleaban contra ellos. Al menos peleaban contra el rosa y el azul. Podría ser. Si no, no lo sabía. No hay nada que creer. 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 Estaba con la mitad de esto. Se ha cambiado. ¿Qué? ¿No es así? ¿No? Creo que no. Si hombre. Eran como los secuaces. Sí, sí, pero digamos que era como el Team Rocky de esa serie. ¿Me quiere parecer? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ noises! ¡Ahh... a este tío, pero esto es un, pues historia te da objetos, nada más, este no se quien es no se quien son, este si, este es el Agumon Pochor, de Gilmon, devoluciona el dragón mira que bonito, dragomon, es un pro dragomon por ahí tengo que elegir, para el Comón se va, se va al banquillo, para el Comón lo que pasa que tengo ahora aquí, me quedan, cuánto me quedan, tres puntos, para evolucionar y a este, 10, a nivel 9, 10, también datos, porque no tengo virus, tío, debería de llevar un virus a ver, me cabe el bullвидas, me cabe betamond,içãoada, y salamón ¿Quién cojo? ¿Salamón, goblemón o betamón? ¿Saltaba? ¿Estabas? ¿Los? ¿Habas? ¿Estamos? 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 Tengo vacuna, virus, datos, fuego, neutro y agua. ¿Eso es que? A ver, ¿dónde está el salamón? ¿Dónde está el salamón? Si, es como un perrillo. ¿Dónde está el toco? Si, es como un perro. Cuidado que estoy haciendo con el perro. ¿Dónde está el salamón? Supongo que si quieres verlo... ¿Dónde está bien? ¿Oye, esta bien? ¿Dónde está el salamón? ¿Dónde está el salamón? ¿Dónde está el salamón? ¿El qué? Ya por el dragón, esta super guapo, me gusta mucho el dragón ese. ¡Pero que se tenga evoluciones suyas propias! ¡Que sean guapas! ¡Oh, Gremon! ¡Bueno, dragón mío! ¡Que te revienta! ¡Gremie, dedo! ¡Nunca en contacto! ¡Suscríbete! ¡No voy a hacer ahora! ¡Nunca en contacto! ¡Bien! ¡Que sea el canal! ¡Estoy duro! Pero no voy a perder el camino... Pero no voy a perder mi camino. El caliente bebe será la llama bebe, ¿no? Nos amigas. Llama bebé. ¡Qué guapa es esa! ¡No! ¡Otra común! ¡He reventado! ¿Tú haces un broock? ¡Puedo recuperarlo! Pero solo tengo una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a donde será, será para aca, vamos a explorar toda esta parte antes. Vamos a explorar toda esta parte antes. A ver, si, a la hora es larga este... ...Sida de Dodomon. El buen Ogremon. ¿Eso pues a la Cunas? Atrecer a la cadena. ¿Por qué? ¡Es algo que no te va a dar una cosa a ti! ¡Uy! ¿Tienes garras huracanadas? ¡Uy! ¡Ataque de penetrante! ¿Qué va a tener en contra de un enemigo? ¡Defensa! ¡Medio neutro! ¡Jos! 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 ¡Lo ha revestado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡No tienes daño, tío! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Man! ¡Pero que no tienes daño! ¡Escuchas! ¡No tienes daño! ¡Escuchas! ¡Pobre Pichomon! ¡Simon mío! Es tan fuerte como el vinagre. Universo 6, 12, 8... Después de los metros, elins, elins... ¿Sus? 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 ¿Posteros? Esto es en ingles, ¿no? Ok. Ah no. De pedazare a esos forasteros como osen con un pie en el territorio de Sancho. Le paga ese tio en la boca. No enseñar la mascara. Si no le enseño la mascara pelearé. Será mejor que no pises territorio Sancho. Estare encantado de darte una paliza. Si no le enseño no me deja pasar. Mira que bicho más chulo. Ah este es el otro. El que podía evolucionar como mamón. Y yo a cual le evolucioné. El bicho verde. A ver. Una más. El bicho verde. El bicho verde. El bicho verde. El bicho verde. No lo puedo dar. El bicho verde. No lo puedo dar. No lo puedo dar. La cosa que dice ahora otra vez para atrás. Estaba en sorpresa. De que color es el pelo de tu amiga Arata. De tu amigo Arata. ¿Negro, no? ¿Carata es...? Sí, negro A ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde funciona esto? ¿Puedo evolucionar ya estos dos hackees al banquillo? ¿Qué gente tenemos uno de cada? Son más grandes esta gente ¿Dónde está el perdedor? Tancho, esos perdedores no son nadie Los hackees están destinados a ser libres No hacen una simple horda de adoradores fanáticos No hacen más que estorbar Que es rajar Que si su código De honor de hacker Que si su orgullo de hacker Vaya pata de gente De Healy Tan solo intentan atar a los hackers De verdad Esto no va de código o de regla Va de libres De ser libre Luego tenemos que mirar Como darle nombre a los rangos Vamos a ver Como En fin Eh, hay un Hay un Hay un DGS Y hay un momento para ya corriendo Me he dejado Una caja Y esa cara chaval Te enseño la máscara Oye, si tienes una máscara Deberías haberlo dicho antes ¿Me sigues? Testigo Tronco Alto y todavía eres un novato ¿Verdad? Dame de darte un consejo Como no prestas atención A las técnicas de apoyo Vas a pasar mal Las técnicas de apoyo Son esenciales Hacen un montón de cosas Además Casi todos los demonios Tienen uno Y por eso Un hacker decente Tienes que aprender más Sobre las técnicas de apoyo Venga Nos vemos Técnicas de apoyo Cada demonio Pasó una técnica de apoyo Bueno No puedes quedarte aquí Todo el día Nos vemos Venga Hasta luego Venga Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El Estovó Paro Se que pudo evolucionar antes El El Batamon Pero Le eché a A otra Pero todo Lo Claro, evolucioné a Renamon. A ver, la cosa es, esta gente ya pueden evolucionar, pero no van a caber en el equipo. Este tío no sé quién es. ¡No! ¡No se lo ponen! Lo que voy a hacer es que nos vea la tuya. ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo, digo! ¿No hay tiempo? ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¿A qué? No tengo pero importante... El otro guarda abajo... ¿Y este...? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? ¿Dónde está el brazo? Hace el brazo. Te voy a ir para el brazo... lui, ¿en cuánto va? ¡Bien está aquí! ¿ found theееpe? ¡El brazo beso! ¿El brazo beso? ¡Las bandas le están por aquí! ¡Digibola! ¡Gulli, Polinesco! ¡Mirao, un perrillito! ¡Un Gaomon! Un pro Gaomon, ¿no? ¡Aumenta la evasión! Me gusta, oye. Me gusta, oye. Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Y Gaomon, puede evolucionar a... ¿Eso es? No, no, no. ¿Eso es? ¿Cómo? Gaomon, puede evolucionar. A Ogremon. A este que no sé quién es. A este que parece... como un perro o algo... A este que parece... A lo mejor está en la suya. Y este que no sé quién es. Este es Togemon. Gargomon. Gargomon. No sé, ¿estoy entre este? O el de Virus. Que no me piden nada, ¿no? Si no me piden nada, ¿no? Si no me piden nada, lo puedo dejar en el banquillo. ¿Este es el único? Este es el único que me piden cargar Togemon. Y no lo voy a... No voy a evolucionar a Togemon, vamos. Sabríamos lo, pues, vamos. ¿Este es el único que me piden cargar Togemon? Tengo otro más, que lo puedo sacar cuando llegue al 200. Vamos a mover, entonces hemos dicho que este lo vamos a cambiar, porque ya que no me pide cap de ninguno, vamos a mover alguno que me pida cap para evolucionar alguno que yo quiero, por ejemplo este, a Ogremont no me pide nada, yo creo que va a ser Ogremont al que yo lo evoluciono. Este tampoco me pide nada, es que se puede quedar aquí. Salamon. Mira, en Gatomon si me pide. Este no se quien es. Entre este y Gatomon. Salamon lo podríamos sacar. Falcomon. Este me pide. Este no. Otra vez si. El buen time banquito. Este no es así. Ben Tomon. Tampoco me pide cap. El buen time banquito. El que hubo. El buen time banquito. Se puede quedar aquí en el banquillo. Lo único que ocurre. El buen time banquito. El buen time banquito. Lo único que me pido. ¿Sabe? ¿A quién puede brucitar? ¿A este? ¿A Angemon? ¿A Angemon? A Patamon... ¿A quién puede brucinar? ¿A Patamon? ¿A el Unicornio? Me ha resaltado, y este tampoco se queda. Actitud 5. Actitud 5. lo que puedo hacer es bajar ya he terminado de campar lo que puedo hacer es ni idea la cosa es podría bajar a Gargomon y evolucionandolo en otros de mientras es un coñazo en plan lo bajo a Terriermon y Terriermon lo evoluciono después a otro voy chetando Terriermon de postre un chupito de crema de torrija con alcohol ¿crema de torrija? pesca lo subió el chupito de creo que el chupito de el chupito de la el chupito de la la ¿No? Vamos a ver... Más de 100% de los que es el estado. ¿Qué funciona? ¿No? Que nada. Quiero decirte que tienen un gran objeto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a mover. Puedo moverme a la mesa. ¿Está la mesa? De acuerdo, ¿no? Más de 100% de los que tengo. De acuerdo... Dato y vacuna. Venga, Starcomon. Dos vacunas. No se puede. Es correcto, es impresionante. Si me la regalo un colega. Una botella de gratis. La espilla en el Curro. Qué arte, ¿no? ¡Todo bien! Como para que te pueda decir, yo creo que no me haré una caja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo bien! ¡Es una caja al fondo! ¡Suscríbete! 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 A ver, el eléctrico le ganaba el agua, ¿no? Descarga eléctrica. No le dolía. No le dolía. A ver, eléctrico le ganaba el agua. ¡Eléctrico le ganaba la ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡A ver, me dejo aquí una caja. ¡Vamos! ¡Cabar! ¡Vamos! ¿Qué es el grupo de Juegos? No sé si. ¡Gabal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Si, no has conseguido. No lo sé. No voy a hacer el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como el Samurai! ¿Quién es gaseosa? ¡No quiero dar Colombias! ¡Lo he dejado enها! ¡Parece que el Samurai no cae! ¡Lo he dejado en su posición! ¡No quiero que tu es lo que me hacoca o algo que tu es una vez raro! ¡Parece que suerte! No sé si evolucionarla sea a Dramon o al otro, al que vuela. Aunque a lo mejor me lo cambio y pongo al otro, a lo mejor cambio y pongo al que acabo de que se pegue contra ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pillomón al 100! Si yo llego a saber que había pillomón... Por aquí no lo evoluciona. No, es el... Nódulo de ataque. El que es un renacuajo. Es que creo que el bicho este verde te lo dan en el segundo juego. En plan... Como que es principal. No es que sea chungunya. No, es que no el fчsica en el segundo juego. Sí, digo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tención que ha podido preocupar! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Vamos a ver! ¿Palmeando pillomones? Es otra cosa. Voy a sacar un pillomón. El pillomón que tengo en el banquillo, en la granja, lo puedo cambiar. Lo pongo en plan pequeño y lo evoluciono a otra cosa. Investigación de la granja completada. Están descubiertos dos casos. Oye, ¿es cierto lo que dicen de que todos los humanos dais miedo? No se preocupe, no es lo habitual. Vuelvo atrás y evoluciono a otro. Aro. Aro, eso es lo que voy a hacer. Porque ya que me van a dar un pillomón al 200. En total, tengo que entrar en la granja para... Por lo tanto, tengo que entrar en el barrio de la granja. Y yo voy a estar en el barrio de la granja. Si no puedo, me va a decir que me van a cortar. Y yo creo que lo lograré. de aquí ya coge comamon que comamon me gusta mucho de aquí ya por poder descansar o usate un aceite y este también lo sacan por aquí separe que tiene una tasa de aparición muy baja de aquí ya está antiparálisis creo que hay dos que tienen antiparálisis creo ataque y el crítico este tiene concentración y 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 ¿Qué tal? Tal vez hay que aportar a un saludo de bolsa. Creo que solvear a un lado, pero alguien que tiene un par de bases con una de ellas. Derecho a buscar. Neutro. Creo que tengo a Ryuda Mom. Neutro es que cuanto estoy aquí. No te preocupes. A ver, ¿podría cargar? Ay, pero todavía no los tengo. Este está casi, 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 casi. Este también, Pichomon, está ahí. Bueno, hemos dicho que íbamos a bajar a Pichomon. Pues me van a dar uno, ¿no? Y ahora el Jokomon, ¿me puedo evolucionar, por ejemplo, al de arriba o alguno de esos dos de abajo? Con el que me den, igual. Ya tendría tres de aquí. Vale, vale. Vamos a bajar. Ehhhhhh... Pero espérate. ah que lo tiene, el cap no se le quita es que digo, como tenga que subir otra vez el cap me pego un tiro en la cabeza el cap nunca se le quita esto está muy bien cuanto es lo desea Dramon no sé si quitarlo no sé si quitar lo del C.A.Dramon no sé si quitar lo del C.A.Dramon no sé si quitar lo del C.A.Dramon bueno, creo que se viene con mate si, pues bate contra este antes de entrar ¿Que no? Me begas la verdad. ¡No me lo hablo! ¡Esparso! ¡Los todos, todos siempre se combate! Ah, esa es lo que se ha roto. ¡Ah, esta la 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 se la 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 ¡Ha! Te arreglaré. ¡Ale, ¿Bien? ¿Quien demonios eres? Que no me hagas una minera tierra. di, se me hagas una minera tierra. ...Hm ... ...Hm ... ...Hm, ¡es el sueño! ¡No tengo rica vida fundada! ¡Estaria! ¡No le has de perdonar esa nada! ¡Debería! ¡Si, me has de ganar ya! ¡Hm, me has dejado un cagote! ¡Date! ¡Hm, me has dejado el cagote... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Has venido en un buen momento? ¿Tú y yo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Ese es Mephisto! ¡Ese es Mephisto! ¡Mephisto nos compra cualquier cuenta que robemos! ¡Oh! ¿Ya te vas? ¡Mephisto está un poco loco! ¡Así que ten cuidado! ¡Este va a ser el padre del otro! ¡Ah! 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 ¡¿Qué le has hecho?! ¡A la vez de todo el mefisto! ¡¿Has hizo este dinero! ¡¿Las plapas?! Sabes que todavía nos hemos escuchado de estas cosas. ¡Soy por la que aquí hay una gran posibilidad! ¡Ya damos cuenta, empequito! ¡No me has hecho nada! ¡Es tan abuso! ¡Si! ¡Esta implemented! ¡Solid! ¡Solid! Dime, una nueva cuenta, una de las más raras y brillantes. Adiós. ¿Que te pasa? ¿Que es? ¿Que es? Esto tiene que ser una buena idea. Es una buena idea. Vamos, ¡no! Por lo tanto, es que la vacuna ganaba a virus y virus ganaba a datos, ¿no? Vamos a cambiar de thingy. Por el momento, el... ¡Muyo! No hay nada que te digo, ¿que es que es que es decir. ¿Que es? Que es que es la vacuna, no? ¡Todo es un nuevo juego! ¡HP! Es un aumento de 30% de diálogo. Voy a buscar una bonding con el cuchillo y te mantendo más tormento. Debería abandonar la backend de la otra vez cuando estoy preparada. ¿Cómo? Entendido, solo me pongo en la descripción. No puedo. Si. No puedo. No puedo. Y no puedo. Concentración. Sube todo el golpe crítico. Concentración. Sube el golpe crítico a un aliado. Sí, eso puedes. Quiero hacer la grama. Pues... Camilla. Este... Fecha de hielo, ¿no? Saque físico, daño de agua, 25 de precisión. No, no, no. No, no. No, no. Cuidado. No, no. No, no. Y para el común.... El tanqui, ¿no? Más o más. Llama de combustión. ¿Para el común? ¡Aceleración de Riu Gamon! ¡Vamos a buscar a Ryugamon! ¡No, no, no! ¡Pero que se esta! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¡Pero que sigo a Tussie con flecha de hielo! ¡Es que este tiene un 10% de paralizar al objetivo! ¿Que parking eso? ¡¿Que hayas AirPods? ¿Que hará la suerte de las personas con un disparito o el ataque a los barcos que necesitan estasDS? ¡Se lo hará el objetivo de este juego! ¡Vamos, pero juntos! ¡Para! ¡Para! ¡Aquí esté! ¡Aquí está listo y luego no me tomé todas laschas! ¡Guerda! ¡Esto está listo! ¡Gracias! ¡Si os lo hará! ¡Ha sentido que ellos attemptan a jugar! ¡Ah! ¡No hay ninguno! ¡No tengo dos preguntas en el juego! ¡Suena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegace a los músicos del juego de Ж termino para las espacias de un G antes sienta el grupo que ha neg vivido más aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me salga a peeledpernos! Más memoria, ¡ojo! Esto es para subirme el cap de memoria, ¿no? Que guay, ¿no? Se puede poner un bicho más. Golpe pesado, Dragomón, hijo. ¿A que? Ah, buena hora. Ah, Mephisto Sansan. ¡Mephisto Sansan! ¿Qué pasa? ¡Eso es! ¿Qué pasa? Pero... No hay un poco divertido que me ha ocurrido. Hay humanos que coleccionan Digimon. De hecho, es que sería posible que ocurriera lo mismo, pero al revés. No me parecería raro que hubiese Digimon que coleccione información sobre los cuentos humanos. Pero... De hecho, ese tal Mephisto, parece que el Digimon controla sus datos mentales por completo y se ha convertido en el propio usuario. Quiero comprobar que efecto tiene en el mundo real, pero eso no forma parte de la investigación actual. De hecho, la cuenta de los Digimon que recopiló la cuenta de los Digimon incluía la cuenta de Yamashina Makoto Yamashina. De hecho, ha hecho un buen trabajo. Vuelve a la agencia. La rueda de la fortuna nunca deja de girar. ¿¡Ah! No hay ninguna visión. ¿Puedo decir que hay una mujer que es una mujer? ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público? Debería haberlo supuesto. ¿No se puede decir que el público se ve en la época de la vida? ¿De dónde está? ¿Por qué? ¿De dónde está? ¿Cómo? Te has visto que lo he hecho de llevar? ¿Por qué? ¿Te han ido a la casa de Yamashina? No, no, no. El de las cosas de las cosas que lo he hecho es que es algo que es algo que es algo que lo he hecho. Es el de las cosas que está aquí. Vamos a la casa de Yamashina está en el centro de la casa de Yamashina, en el centro de la casa de Yamashina. ¿Que nos llevo en las casas de un hombre? ¿Que nos ha quedado? ¿Que es donde se va? ¿Que es donde se va? ¿Que es donde se va? Hola, esta es la que... Yamashina. ¿Que es donde se va? No, en realidad estoy buscando a alguien que me buscara... No, pero... ¿Puedo preguntarle su nombre? Me llamo Yamashina. Entonces, Yamashina, voy a contestar. ¿Puedo decir que alguien de esta zona haya desaparecido? ¿Puedo decir que alguien de esta zona haya desaparecido? No, no tengo ni idea. Así es. Quiero hablar con sus familias sobre este tema. No, pero... ¿Puedo decir que mi esposa y mi hija no se encuentran en casa en este momento? ¿Dónde está su hija? ¿Papa? ¿Papa? ¿Que te pasa? Ah, me he vuelto. Ah, me he vuelto. Quiero hablar con ti. Esta es mi hija, Chica. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah... Esta es su hija, señor Yamashina. ¿No tiene más hijos? No, Chica es una hija única. ¿Por qué lo preguntan? ¿Por qué lo preguntan? ¿Qué hijas exactamente? Eso es... Hay personas que han desaparecido por esta zona. Están preguntando por una persona que ha desaparecido por la zona. ¿Sabes de alguien que haya desaparecido? ¿Puedo? ¿Desaparecido? No sé nada. 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 No se preocupes. Gracias por su colaboración. Gracias por su colaboración. Por lo tanto, tenemos toda la información que necesitamos. Por cierto, Yamashina, ¿sabes que su cuenta de Ben ha sido hackeada? ¿Qué tal? Pero, sin embargo, no te preocupes. Ya hemos restaurado la cuenta de que ya hemos restaurado. Ahora puedes usarla sin problemas. ¿Pasa algo, señor Yamashina? ¡Vete! 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 ¡No hay que ir! ¡Nos sabemos nada de los desaparecidos! No hay que ir! No cabe duda de que Chika es la hija del señor Yamashina. El señor Yamashina es una hija del señor Yamashina, lo que significa que nuestra clienta fingió ser la hija de Yamashina. No importa el motivo por el que ha intentado dañar, pero quería saber algo sobre él. ¿Cuál es la conexión entre estos dos? Eso es lo que realmente despierta mi interés. Y, hay una cosa más que me preocupa. Bueno, pero podemos dejarlo para otro momento. El señor Yamashina, la clienta dijo que volvería a la agencia. Vamos a probar un café y a esperarla. Bueno, vamos a volver a la agencia. ¿Dónde está? Hola a todos. ¿Dónde está? Ha venido. Mucho antes de lo que esperaba. Siéntate en el sofá. La investigación ha concluido. Aquí tienes mi informe. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí está el resultado de la investigación. Ah... Me gustaría dar este caso por cerrado, si no te importa. Ah... Sí. Tienes un problema. ¿Te parece bien? ¿Quién eres exactamente? Muy bien, está poco cerrado. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién eres exactamente? ¿Quién eres? 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 Casi suya. Today, hoyle. Creo que tu nombre es kamishiro yuko-san. Que tu eres kamishiro Es la unrefinanza más alta la idea ¿Quién eres?? elegís el que podras Llegando相ule al cine De los hombres en arena Es el espíritu 3 Es el espíritu 4 El espíritu 3 Lo que tienes que mer quintal final. Ah, no. Últimamente no he aceptado ningún caso, más vale que acepte alguno antes de que Gyoko me obligue. Qué grande, ¿no? Pregunta. ¿Qué atravieso Digimon, Hada, lleva una lanza llamada Cuento de Hadas? Serafimon, Volmon y Eximon, ¿cómo suena? Ah, mira, no hubo casos añadidos, tengo cuatro, dificultad uno, dificultad uno, los rojos eran urgentes, ¿no? Bueno, vamos a coger los rojos. Sienta, Mirei Mikagura, el mundo está lleno de hackers malvados, pobre Digimon, ¿te apetece darle su merecido? ¿Por qué? El río negro. Atapa de Hacker Buscado, comienza la investigación. Hubo un nuevo caso de Mirei, uy, parece que no está, que no entra mucho en detalles. En ese caso, vea, vea Mirei, pregúntale qué es lo que quiere. Vale. Eh, a mí me han dado, a mí me han dado, no, no, objetos, honcho, esto, esta es una de memoria. Entonces, ¿por qué no lo lleváis a Miraii? ¿Por qué? Mirai, porque... No, 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 no. No tengo la cápsula de memoria. ¿Cómo entonces, ha cerrado el caso por los pelos? Nunca se sabe cuando le llegara un soplo a alguien de la agencia de detectives, vuelve con algo de informacion lo antes posible por favor, bueno tampoco eres policia asi que cuento asi que cuando la cosa este floja lo mejor es no hacer nada, en fin cambio de tema necesito que me ayude con otra cosa, he puesto el caso en el tablon asi que pasate por la oficina cuando quieras ponerte con el, eh no sabes a lo que me refiero, te puedo decirtelo por aqui, por normativas y tal sabes, vale, la cosa es, si me has hackeado a mi la cante, es que estoy jugando a juego de hacker, jajaja, que grande, a ver, que tonto es eso, mas tonto que tontin, a ver, este es el bicho feo, este es ese seadramon, este es el seadramon, Si quiero seguir por el camino de virus, tiene que ser uno de estos dos, que es la rana gustavo o el caracol este, ¿vale? Pocionese de Dramon, 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 ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 de esto todavía no puedo, porque no los tengo al cien al doscientos por cien, va, que voy a tener a un otamamon gratis y a un pillomon gratis, pues esto ya lo puedo curtir en alguna planta y esto ya veremos aquí en el oculto, que me aspen, piximon es correcto, y ahora equipo, dos vacunas no voy a tener en el mismo equipo, vamos a poner a un gremón, esta gente en el banquillo, que estás aquí es porque has aceptado mi caso, suponía, suponía que vendrías, dado los lazos que comparten con los digimon, en fin, vayamos al grano, vale, ya has estado en kurlong antes, en edén, bien, eso nos ahorra tiempo, edén está lleno de hackers, que ven a los digimon como meras herramientas que vengan a hacer su voluntad, esa forma de pensar tan maliciosa suele venir acompañada de fines ilegales, por eso necesito tu ayuda con este caso, te gustaría que fuese tras uno de esos hackers, lo disciplinaras, con suerte les enseñaras a tratar mejor a su digimon, esto, que? que no todos los hackers son malos? por tu forma de hablar diría que has conocido a alguien que te ha hecho verlo así, bueno, si tu lo dices, te tomo la palabra, pero eso no cambia el hecho de que en todo rebaño siempre hay ovejas negras que abusen de sus digimon y los hagan sufrir de forma terrible, así que apreciaría que encontrarse a esos hackers y les bajasen los humos, gracias, sabía que podía contar contigo, para un caso tan importante. ya he encontrado a un hacker. de los malos, aceptando en Eden. Gracias que se encuentra en cooldown level 2. Este hacker parece ser particularmente desagradable, ya verás por qué. Eso es todo lo que tengo que decirte por ahora. Gracias otra vez por aceptar el caso. Cuando acabes vuelve aquí para informarme. ¿Cuál es el problema? A ver. Tenía el colegio 19. Es la semana que viene. ¿Qué? ¿Qué te llamas? Nuevo caso, añadido Tengo que buscar un hacker, creo que es hacker Tengo que buscar un hacker La corte es un hacker Es una Tierra Tengo que buscar un hacker Mirad Mira, me voy a hacer un hacker Puedes hacerlo O sea, me voy a hacer un hacker Como un hacker ¡Vamos! ¡Todo, todo, todo! ¡Estoy bien! ¡Vamos a llevar 4 a Elegmoo! ¡Elegmoo! 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 Este debe ser el hacker que menciono mi rey. ¿Hablar con el hacker? Si. ¿Quieres que deje de utilizar a mis Digimon para hackear? ¿De que hablas? Los Digimon son programas que sirven principalmente para hackear. Yo solo los utilizo para lo que se crearon. ¿Para qué sirve una herramienta si no la utilizas? ¡Imbécil! Cualquiera en mi lugar los usaría para su propio beneficio. ¿Por qué tiene esa mirada? Si tienes algo que decirme, dímelo a un combate. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Eso me gusta a mí! ¡Eso está chulo! ¡Oh Dios! ¡Que casi me revientas! ¡A mi Dracoemon! ¡Cámbialo! 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 ¡Eran! ¡Son virus! ¡Cámbialo! ¡Hebracomón! ¡Era como un banquillo por para el común. ¡Esta es la compañía! ¡Esta es la compañía TG... ¡Pero puede ser la compañía TG! ¡Pero puede ser la compañía TG! ¿Esto es el acusado? ¿Esto es el acusado? ¿Esto es el acusado? Debe haber un acusado. Supongo que tienes un acusado, yo creo que estoy en la puerta. Pues le vamos a ganar. Simplemente, escofeito. ¡Bueno, ocuérdate que no es como un acusado! No podes ganarle la causa. ¡Susado! Pues... no sé si hacerlo como ayer y... Sería de 4. Bueno, ya no grabo después. A ver... Aijin... Se va a estar aturdido. Hijo de honor. Hecho de honor. Suena traccado. No se puede entrar a este. De acuerdo, el nivel de catorce. Donde esto se desplazó. Ya no es... ¡Ají! ¿es que se ha hecho un pequeño y 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 el pequeño y un pequeño. por lo tanto es un pequeño y un pequeño. Vale, vale, entiendo lo que quieres decir. ¿Te dejará en paz si prometo tratar mejor a los digibongos a partir de ahora? ¿Te voy a tener que lidiar con un idiota como tú? ¿Ves a verse arrepentido? Debrae informarme en eso. ¿Puedo? 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 La cosa es que estoy aquí, es sacar el ADN de los que me quieran. ¿Puedo? Yo, yo contino, ¿puedo? Puedes detener a la mesa. No me importa. Veo, se va. ¡Vamos a citar la puerta! ¡Puedes añadirle a la puerta! ¡Nos vamos a acreinizara y añade! ¡Vamos aон! No salga este, tío. Salí pillomones, tío. Lo que no ha salido más veces es Sudomon. Que lo evolucioné a los Gremons este. No, casi todos los de la línea evolutiva del perro ese. Del gatito. Tengo unos pocos, pero no... El Sudomon no ha salido más. Ahí sale pillomones. No, 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 no. No, no, no. Mira, otro al 200. Vale. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Puedo tomar el sodo? ¿Se acuerdan? ¿Puedo tomar el sodo? ¿Puedo tomar la sodo? ¿Puedo tomar el sodo? Está igual, ¿a poco se cuaja el sodo? Si, pues no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo creo que es ex-bemón... ¿Se acuerdan? Y Falcomon puede evolucionar a este o al primero, a este le falta veinticinco de capa. Y Falcomon puede evolucionar a Ogremont. Es malo, voy a evolucionar a Ogremont. Y Falcomon puede evolucionar a Ogremont. Y Falcomon puede evolucionar a Ogremont Una vez la de la Conforma que täcr whichüt de Polarela en probablemente su ちaco. Esto parece que también es de su línea. Puede generar a este. No sé, lo voy a dejar ahí. De Rielmon al Quince. Este ya no puede. Y había otro más, de los pequeños. Salamón. A ver. Es que no sé cuál es de los dos. O este o este. A ver. 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 Vamos a oportunizar esta. A ver. Que no me gusta proporcionar el otro. Bueno, es el suyo, es su linea evolutiva. Este es Mega Seadramon. Este es el suyo. ¿Puedo volver para atras a este bicho feo que no se quien es? ¿Puedo volver para atras a este bicho feo que no se quien es? A ver. Drakomon. Ah, tengo dos con Drakomon. ¿Es un virus? ¿Es un virus? ¿Es un viento? ¿Es un virus? ¿Es un virus? ¿Es un virus? Si, este sigue siendo vacuna. ¿Es un virus? 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 ¿A quéEP? ¿Qué es el lepon? ¿Puede el lepon? No, 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 no. ¿El lepon a quien puede? Hermano, ese es lepon. No, ¿me gusta esto? No, 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 no. Es el lepon. Ah, pues el lepon está super chulo. Voy a coger el lepon. ¿No? Si quiero que el lepon... Si quiero que el lepon es este, pues... No, no. No sé si ese es el suyo, ¿no? Creo que no, este no es el suyo. Primo hermano, pero no es el suyo. Porredramon verde. Porredramon verde. Porredramon verde. Porredramon verde. Porredramon verde. Este es el tercero ese, este no sé quién es, este tampoco. Pero bueno, a este lo voy a... Lo voy a... Convertir en pequeño, cuando pueda. Ah, ¿ya lo puedo convertir en pequeño? ¿Pero el tirón? ¿Pero el tirón? Lo convierto en pequeño. Y lo meto en el equipo, ¿vale? Ahí está. Otra común. Para el equipo. Ah, oscila. Es más bonito en pequeño. Ya, porque me he equivocado. A lo mejor la suya, su evolución natural, digamos, era este, el primero. Que está ahí. Este. En vez de este. Que es en plan tipo vidro. La cosa es que los pequeños estos, los grandes, debería de cambiar, ¿no? Y poniendo pequeños. Por ejemplo, este al banquillo. Y pelquemón al banquillo. Si. Son los dos millones de datos. Y ahora. Ese es como la de la ciudad, ¿vale? Aquí está. Y ahora. Lo voy a bajar en la zona. Como nos va a bajar, ¿de eso? Lo voy a bajar, ¿es bien? Así es que tengo la de la zona. Tengo dos. Y te voy a bajar a disposal. No. No. Te voy a buscar. a salamón es vacuna y me falta virus a salamón es vacuna de aquí a salamón es vacuna de aquí no tengo virus más carga nuestros dos a ver, podrías sacar a este tío a ver, podrías sacar a este tío a ver, podrías sacar a este tío no tienes nunca la desperta díaz con el ya, tío debes obtenerden vamos a comprar algunas cartas y el yokomon en el champiñon este y este pues lo convertimos en la almeja esta marina porque este me lo van a dar gratis el equipo de mierda de tener un buen equipo ahora a tener un equipo de mierda lamentable no? y no tengo y no tengo lo que iba a decir ya que todo ha salido a pedir de boca me alegro de haberte llamado a que me ayudaras a limpiar edén aunque sabiendo los fuertes vínculos que te unen a ti y a tu digimon puede que este resultado ya ha sido obra del destino deberías tomártelo como un cumplido en fin muchas gracias por tu trabajo espero grande cosa de ti no pensarías que bastaría con librarte de un único hacker por desgracia hay muchos hackers que tratan a su digimon de manera horrible cuando estabas ahí afuera enfrentándote a ese hacker me ha tomado la libertad de escribir una lista negra de hackers en la lista pero restándole el que acabas de derrotar nos queda un total de 29 en fin si no hay que buscarlo ¿crees que son muchos? te aseguro que he hecho una lista después de meditarlo a conciencia están todos los necesarios ni más ni menos no te preocupes no tendrás que buscarlo por tu cuenta por cierto abro la digigranja si no te sugiero que lo haga de inmediato te lo digo porque si ordenas a tu digimon investigar en tu digimon te ayudarán a descubrir quienes son los hackers de la lista negra cuando descubras la organización de alguno te enviaré los datos a la oficina para que te encargue de él como si fuera un caso nunca subestime la fuerza de los lazos de los digunas en ti y a tu digimon grandes o pequeños todos ayudarán cuando más lo necesitas por favor haz lo que puedas para ayudar a los digimon que tienes atrapados esos hackers de la lista negra espero que no te cueste a ti no te cueste a ti atrapa hackers buscados computados vale uno menos no 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 un dinerito ahi veo que has entrado y has estado trabajando duro para Mireille buen trabajo, parece que estáis desarrollando una dinámica única si se me permite decirlo lo vamos a tener o no lo se vete tu tambien, no caja un resfriado creo que algo suficiente de ejercicio pero que tal si hago un poquito mas venga yo tengo verduras no se esta surgente de Mireille caso urgente y este otro caso urgente y este otro caso urgente sienta Mireille lugar, digilar esto es muy urgente es aquí es problemático podría darle una lección desarrollo desarrollo todo mega generador de vida y de PH este que me da casuela de esto hay alguno que me da casuela de memoria voy a darle prioridad eso es contacto el disco el disco es canción de banco mira pero hay mas hueco en el banco o no lo se que hay por ahí hay capricha bolgueta frituría huevo gordo es lechuga es pan bimbo no se es lechuga es pan bimbo no se voy a hacer sandweave, pero ya no, ahora que es ya no lo tengo ya será para mañana 3000 de oro, venga vamos para allá tenemos otro caso de Mireia, debería ir a hablar con ella directamente, preguntarle qué necesita tiempo da, en 10 minutos está cocido, pero los palitos con su rumi no están descontados yo puedo alargar el tren hasta que se descone claro no aquí no hay un teléfono a ver, un elemento meto aquí no hay un teléfono no hay un teléfono es un teléfono no hay un teléfono es un teléfono es un teléfono es un teléfono se lleva lechuga, huevo duro surumi y bayonesa o salsa rosa, o sea mejor mi madre ha hecho algo pero no me ha dicho nada, es que el móvil lo tenia así he sorprendido y recibí un caso mío también de repente, lo cierto tiene que ver con los hackers de la lista negra he apreciado unos hackers extraños en eden, no pertenecen a ningún grupo importante de hackers, pero lo que más me extraño es que en vez de estar solo, esos tres van siempre juntos cuando más sean, peor para la gente de a pie para los bitimons, lo que es que ten no es que hagan nada del otro mundo, pero no podemos ignorar que son hackers fugitivos que los dejamos estar, pueden causar problemas, si eso es a que formas un grupo, es posible que te causen aún más problemas por eso, te he enviado este caso como suma urgencia, quito que te des prisa y acabes con ellos antes de que se molestiquen te debes estar en alguna parte del combo 1, asegúrate de prepararte antes de ir a para ello, dale su merecido, mucha suerte bueno, muchas gracias que no estás haciendo el gol de la safe defensa has terminado lo que ves tú si Vale Oh vaya A ver, aquí salía Zunomon Podría capturarlo, mira aquí hay uno Este debe ser el hacker que menciono Mirai ¿Hablar con él? Eh, ¿quién demonios eres? ¿Estás aquí para detenernos? Ah, ya lo pillo, ya sé a qué te dedicas Eres uno de esos héroes que van por Eden peleando contra los hackers con pinta de malote como yo Y ahora has venido a enfrentarte a nosotros, los legendarios 3 estimadores de Eden, ¿verdad? Vale, pues veamos de lo que eres capaz Soy Takeshi, el más joven de los 3 hermanos Mi objetivo son niñatos estúpidos que juegan al juego free to play Eso, uso a mi dillón para venderle objetos de contrabando y conseguir una oportunidad Así que date prisa y darme la tarjeta de crédito de tus padres Siempre dinero Tienes que intentar desecutive ¡Esta es la tarjeta de crédito! No es una tarjeta de crédito así ¡Que pasa! ¡Auxilio de Cachorro! Blazad de los humanos Medio de luz Un enemigo Probable de paralizarlo Y hay unos muchos humanos Y no, pero no han asesado No han asesado Después de los humanos ¡Hlexudo, este bulo un señor de los hombres! ¡Los de muertos! ¡Cachorro! Esa es... Neutron. Hoja creciente. Vacio sonico. Rayo celestial. Bola de trueno. No hay palito. 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 Oh no pensé que perdía contra alguien tal, flacuoso como tú, arrepentirme, ah de qué, esto no acaba aquí, mi hermano mayor vendrá por ti y me vengará, no arrepentiré de nada hasta que le ganes, si eres capaz claro. A ver, ahí está el otro, me combate. A ver, ahí está el otro, me combate. Voy a guardar, no me vaya a tocar a alguien, no me reviente, debe ser el hermano mayor de Takeshi. Si está aquí significa que has derrotado a Takeshi, de los tres timadores Takeshi era el cabecilla de las aportaciones, si la has derrotado me toca a mí entrar en esteja, soy Mamoru el mediano de los tres hermanos, revendo a ancianos medicamentos falsas, medicinas falsas y uso su información personal para entrar en sus cuentas bancarias y robarle dinero de sus pensiones. Venga, no me mires así, no soy un desalmado. En la etiqueta de mis productos pone que mis efectos pueden variar. Si aún así, si me compran, él es su culpa. Yo lo hago por tráqueza, tomándolo en vez de. ¡Todo bien! ¿Pero el bicho debería liked? ¿¡Este es como si nos hicisteis? ¡Es un gato! ¡Otra vez! ¡Nos la corta! ¡SUSAN! ¡Así no! ¡Es un gato! ¡Es un gato! ¡¡Si! ¿De qué? Un chófalo. Que chófalo. Mira, ya tiene que estar cargando. ¿De qué? El 7, 5... Claro, huracán. Hoja creciente. ¿Vale? Se va a estar en el 20. No pensaba que pudiera derrotarme ni en un millón de años, pero aún queda el mayor de nosotros, seguro, ¿crees que puede vencerle a él? Eh, ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? Ahí no se mea, sí, mucho cariñito, no muevas el rabo, ¿crees que puede vencerle a él? Intento si se atreves, pues huele a comida, esta gente que han comido, ¿no lo has visto tú por ahí? ¿Han comido? Pues huele a huele, ¿no? A ver, la cosa es... ¿Puedo evolucionar? Vale, pues ya tengo un virus... Ahora este, ¿a quién evoluciona? A la rana Gustavo, otra vez, que pesaste a la rana Gustavo... El caracol pesado... Este... Sea Dramón... Entonces va a tocar este, ¿no? O la rana Gustavo, una de dos... Poca variedad, por favor... Salamón todavía no puede evolucionar... ¿Vale? No puede evolucionar... ¿Vale? No puede evolucionar... ¿Vale? No puede evolucionar... ¿Vale? Guanyamón... Esa nivel 8... Yogomon... A los 8 también... A ver... Abasamos... Veen... 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 One... Veen... V suitada... Dos... 還pl presidenta... Solicata... Dos... T traps... Dos... disciplin... Sí... Me cabe... No me cabe ninguno... Pagumon, ¿quién? Devidevimon Lala Pagumon Yo estate I like Que el territorio Ahora voy con la conchita a ver, ¿dónde está el tercer hermano? mira, este también lo quiero, esto es tu como de mierda, de ataques que tienen mira, Salamón, que bonito, ¿eh? a ver, vamos a guardar, no me vaya a calentar la cara, el tío este? tu debes ser la persona que se ha estado matiendo con mi hermano, ¿no habrás podido decir? yo soy su guru, hermano mayor de los tres estimadores, seguro que por mi nombre y mi aspecto piensa que soy un chico, ¿verdad? si te equivocas, no soy ni un chico ni una chica, bueno, ¿te lo tengo que explicar o qué? cuando me hice una cuenta en Edén solo podía elegir uno de los dos, así que elegí chico a regañadientes, pero no quería elegir ninguno no todo de blanco o negro, es una zona gris intermedia, totalmente distinta es un ñu, ¿eh? estoy orgulloso de quien soy, ¿por qué no puede haber una opción que refleje eso? pero el sistema no tiene nada de eso, así que dije que le den al sistema y me rebelé he creado muchos avatares, a veces los hago masculinos y otros femeninos y luego otros en sitios de cita para robarles el dinero a los idiotas, esa es mi estafa predilecta y mi venganza cuando el sistema injusto, ¿quién te crees que eres para ir metiéndote con mis hermanos e interferir así, como si nada con mi vendetta personal? el buen ñu Esto ha doliado, eh? Tengo que hacer algún ataque que pegue a todos. ¡Oye! ¡Todo hay! ¡Honkampion! Tengo que comprar mierda este. Ah, pero este parro vivía todos. A todos los enemigos, va buena hora. Vale, la pena es que no va a coger experiencia, esa salamón. Vaya mierda, eh. No me lo creo, mi venganza con 3D, el honor de mis hermanos, todo se ha acabado. Que patrón digo por mi parte, supongo que debe después de todo. No soy nadie, al fin, al cabo, no puedo hacer nada bien. Que yo he sido el más fuerte de los estimadores. ¿Crees que sigo siendo un buen hermano mayor para Rakeshi y Mamoru? Resulta que al final no era una mala persona. No como yo, ¿vale? Vale, dejaré de usar mi Digimon para destapar a la gente. La verdad es que, con solo mirarte, se me quitan las ganas de vengarme. Me aseguráis de que mis hermanos también se arrepientan de lo que han hecho. No te preocupes. Más pensé que conocería a un hacker como tú, Mirai. Parece que todos están arrepentidos. Iré a informar a Mirai. Qué sencillo. Transcripción. Investigación de las granjas, una completa. Se han descubierto dos pasos. Pregunta, ¿cuántas estaciones hay en la línea de tren? 31 por poner 1 salamón esta viva no sé si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te imagino que ha sido un trabajo muy duro, pero muchas gracias por hacerlo. Diría que una vez más el destino está de tu parte. He dejado tu recompensa en la oficina. ¡Se ha de estar aquí! He dejado otra vez que se descubieras. ¡Se nos ha de estar aquí! ¡Pero es! ¿Puedo ver las tuyas? ¿Por qué? Si, lo que haces la tuya, es el de la Tierra. ¿Que tuya? ¿Que tuya? ¿Que tuya? ¿Que tuya? ¿Que tuya? Salamon, voy a revolucionar a Frigimon este. El de la Tierra del Sol. 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 A esto me falta 5, entonces puedes pulsionar primero a Gatomon, después desgrasarlo y pulsionar Si, para esta gente todavía queda, miren que nivelera, 14, estos 2, 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Objetos perdidos, venga. Vamos, otro. Objetos perdidos, lo vas a seguir. Venga, déjelo. Otra mierda. De nivel 1, venga. Venga, ahora Zunomon. Venga, no me cuento tu vida. Veo... Un brillantito. Nada. No vayas. No voy a agarrar. No voy a agarrar. No, yo, no voy. No voy a agarrar. ¡Spegue! Ya tengo que ver en este nivel. Pero eso ya pueden evolucionar, a ver. A ver, ¿dónde están los objetos? Un Surnomon. Yo dejaría sacar un Surnomon al nivel... Al nivel 200. Al nivel 6, la concha esa. De hecho, eres más feo que... Un más feo, ¿eh? Uy, este está más escondidito, ¿eh? Vale, para acá estará. Por ahí no está. Por aquí tampoco. Por aquí no está. Quiero decir, ¿no? Quiero decir, ¿no? Quiero decir, que... Quiero decir, que... ¿Pero decirle que... ¿Quién es el ser? ¿Pero decirle que... Quiero decirle... ¿Pero decirle... ¡Suscríbete al canal! 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 Y este hemos dicho que es el champiñón. Es precioso, es precioso. Bombos bomba, todo creciente. Puedo meter uno de 4. Puedo meter uno de los patamon. Bueno, y Terriermon también. ¿Qué tengo en el equipo? Tengo plantas. Bueno, pues entre patamon y Terriermon. ¿Te gusta más? Este no. Bueno, vamos. ¿Qué hay? Tampoco a las lágrimas. ¿Qué pasa? Tampoco a las capas? Tampoco a las capas. Tampoco a las dos patas. Tampoco a las de las miras. Pequeno. Tampoco a las que hacen a las camas. Tampoco a las que están macillion a las camas. Tampoco a las camas. ¡Suscríbete! ¿Cualquier IDEA? Si no, no tiene nada. No Instagram. No importa. No importa. ¿Como se ponía lo del líder? ¿Como puedo? No puedo decirlo. Dime que lo debo. Recuperar datos. Sí, ¿está bien? Sí, creo. Esa es la Psychology, el anterior. ¡Vamos! Vamos a meter a esta gente en la granja, vamos a meter a esta gente en la granja, vamos a meter estos bichos en la granja, vamos a meterlo, ahí, no, vale, esto está, bueno tengo un buen equipo nivelado, dos virus, dos datos y dos bichos eso, dos directos, dos vacunas. ¡Vacuna! ¡Ah, eso se me movía! Vamos a coger la recompensa, ¿no? Bueno, la recompensa. ¡Vamos con esto para el próximo día! Ya solo me quedaría en la granja, no me quedaría en la granja, no me quedaría en la ¡Vamos! Vale, vamos a guardar. Vale, pues nada, yo lo dejo por aquí, ya por hoy, y a ver si intento arreglar la camp para mañana. A ver qué coño le pasa, después a ver si es un vestido, a ver si funciona o no, porque es un coñazo y a mí me gusta el técnico. Es que nada, suscríbanse para participar a un juego alejí cuando llegue a veces suscriptores en mis plataformas de stream y nada, compartid por vuestras redes que siempre me ayuda mucho. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!